Vienen a mí imágenes sin fin Hay situaciones que las traen otra vez Solo con escuchar una vieja canción Y que me hace cantar con mi antigua voz Un perfume a jazmín inunda mi nariz Y un velo se cayó dentro de mi interior Me veo aparecer bañado de sudor Blanco como papel y muerto de amor Esa es la historia Que me ha traído a donde estoy Y me ha ayudado A construir esto que soy Hay una foto en que Permanezco de pie Fuendo al amigo aquel Que muy lejos se fue Pero aún están Aquí en mi corazón Todas esas palabras Con que me iluminó Esa es la historia Que me ha traído a donde estoy Y me ha ayudado Y me ha ayudado A construir esto que soy La misma historia Que me proyecta cual albón Hacia un futuro Que siempre busco sea mejor La misma historia Que siempre busco sea mejor Un combate Un combate unscríbete plan Ayer tu amor solía ser Tan simple como el pan en el amanecer Mas hoy un viento lo arrastró Cual hoja de papel en el atardecer ¿Cómo poder volver a sonreír sin tener que fingir? No puedo estar en paz porque estando sin ti voy mal Amor, si piensas en volver Todo estará igual como ayer Y tus labios suaves de algodón Y envíte a mil besos de amor Oh, mi amor Ayer tu amor solía ser Profundo como el mar y grande cual ciprés Mas hoy no puedo recordar ¿Cómo olía tu piel cuando sentías placer? ¿Cómo poder volver a sonreír si todo estaba en ti? El piso se desplomó Que hayo en un oscuro dolor Amar, si piensas en volver Todo estará igual como ayer Todo estará igual como ayer Y tus labios Y tus labios suaves de algodón Inmigna mil besos de amor Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Tuve un tiempo que no era vivir Y sin poder casi dos ojos abrir Metido en un sombrío túnel sin fin Era un algarba que no pude salir Era el infierno, era un plegar Lejos, muy lejos de mi hogar Buscando voces que me puedan guiar Siento para, sigo un lugar Yo tuve un rostro que perdí En la arena de un tiempo que me supo abatir Y me costó cambiar del alma a la piel Para conquistar el derecho del ser No me busques donde estuve hasta ayer Hoy me moja el agua que limpia mi piel Y en el follaje húmedo puedo ver El reflejo de la luz que busqué No me busques donde estuve ayer Hoy me moja el agua que limpia mi piel Y en el follaje húmedo puedo ver El reflejo de la luz que busqué Y así de pronto pude entender Que no vale la pena llorar por lo que fue Lo importante está en el porvenir Y tener paz para poder ser feliz Al girar mi rostro me encontré De frente a mí a la luz que tanto busqué Y murificado por mi antiguo dolor Me siento amado por mi antiguo dolor Me siento amado por mi antiguo dolor Y me siento amado por mi antiguo dolor Y me siento amado por mi antiguo dolor Y me siento amado por mi antiguo dolor El cielo azul se enciende cuando despierta el sol Y es más bello y brillante que el de cualquier pintor Comienza un nuevo día Comienza un nuevo día Veo la hora y digo No me debo tardar Comienza a fastidiarme porque ya no llegué El fondo empieza a hervir Y ya no sé qué decir Me quiero morir En un futuro tendré que aprender Que no escondiendo que llegaré Porque me olvido hasta de respirar Y como en el agua La vida se va La secretaria espera con cara de por fin Mis justificaciones no me pueden cubrir Allá en la oficina se escucha el rugir La puerta he podido abrir La puerta he podido abrir Y el jefe de Onesta allí Quiero huir En un futuro tendré que aprender Que no escondiendo que llegaré Porque me olvido hasta de respirar Y como en el agua La vida se va En la calle de nuevo Recuerdo otra vez La cuota hipotecaria que hoy no pagaré Tampoco las expresas ni el internet Difícil se me hará ver Sin energía en la TV Me definiré Me definiré En un futuro tendré que aprender Que no escondiendo que llegaré Porque me olvido hasta de respirar Y como en el agua La vida se va Cuando ríes A la luz A la luz aquí es tu piel Se le hacen bellos surcos que Humanizan Tu mirada que me ve Mientras te hablo Mientras te hablo cual bebé La breve pausa De dicha te hace bien Te queda bien No más tus Discusiones por vencer Lanzando más en la belleza Más de lo que me imaginé Tu pelo en suave movimiento contra el sol Te hace ver menos fría que ayer Te veo y ya no me quiero mover Una flecha Desde aquel pesado ayer Por y contra la pared Hazlo leve Hazlo leve Hazlo leve Pues no soy ante tu quien Preguntas debas responder Una sonrisa tranquila te hace bien Te queda bien Te queda bien No más tus Luz Cataclismos por vencer Cataclismos por vencer Poncian Lanzando más en la belleza Más de lo que me imaginé Más de lo que me imaginé Yo te veo y ya no me quiero mover Danzando más en la belleza Más de lo que me imaginé Tu pelo en suave movimiento contra el sol Te hace ver menos fría que ayer Te veo y ya no me quiero mover 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 Gracias. 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 Y me siento en un nuevo empezar, y aprendiendo a vivir una vez más. Y ahora soy un navegante sobre el mar, y confieso por mi lado sin miedo nada más. Blanco sobre gris, hoy canto y me siento feliz Mi mente se iluminó y debo ser más locador mientras estoy Blanco sobre gris, hoy canto y me siento feliz Mi mente se iluminó y debo ser más locador mientras estoy Estoy, estoy 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 Llegas, dejas la estación, cual si fuera un escalón Detrás de los cristales puedes ver qué te va a suceder Que después de las sombras y el temor despunta un nuevo sol Al descubrir que aunque pase el tiempo no es el fin Puedes sentir que una nueva puerta se va a abrir Tú me decir Que se pica porque cae en ti Para salir No hay nueva vida que te queda por vivir Abres el libro otra vez Y lo vuelves a leer Que en el centro no estás vos Y que eso no es amor, oh no Que no siempre estás solo Que no siempre estás solo Y que ceder No siempre es perder Que la razón profunda no es el placer Si no llegar a ser Y descubrir Y descubrir Que aunque pase el tiempo no es el fin Puedes sentir Que una nueva puerta se va a abrir Tu mente sí Es el fin que aporte que hay en ti Para salir A la nueva vida que te queda por vivir Y no te creas Que me es tan fácil como a ti Cuando amanezcan Las colundrinas querrán partir Lentamente mis ojos abriré Mirando algunas flores de alelí Ya marchitas entre hojas de papel Como el amor que sentiste por mí Camino solo por las cornisas Caeré Y en un instante caeré Caeré En un abismo Que al mismo infierno Caeré Sin atenuantes llegaré Vos me decías Siempre lo hacías Soy por ti Soy por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Y yo compraba Y yo compraba Una y otra vez Tu decir Y aunque quisiera no volver a perder Yo sé que no hay revancha para mí Aun tu aroma respira por mi piel Al menos eso siente mi nariz Camino solo por las cornizas Y en un instante caeré Camino solo por las cornizas Pero la vida aún me sostiene Y al final me repondré Camino solo por las cornizas Camino solo por las cornizas Y en un instante caeré Camino solo por las cornizas Camino solo por las cornizas Camino solo por las cornizas Y en un instante caeré Y en un instante caeré Camino solo por las cornizas Como una pared que el viento tomó Debo acordarme de mí, juntando pisos y fin Ya no sé cuántas hay, en la lluvia que cae Me confundí a la noche sin la luz de un parón Miro a cada lado y solo veo la paz Que ahora sale de mí y el pido en mi piel Me refieres y eres tú y no estás aquí La verdad cambió todo mi interior Pero soporté tu golpe al mentor Debo ir más allá, manejándome encienar Tentando no arruinar el oído con el huracán Tanto en darme cuenta porque hubo tu amor Me descubro esperando tu caricia en tu corazón Pero es solo el pido el que toca mi piel Y ese feliz por mí mismo tendré que aprender ¡Gracias! Te voy a acordarme de mí Debo acordarme de mí Te voy a acordarme de mí Me descojo esperando Caricia en corazón Pero eso en el frío Y ese feliz por mí mismo tendré que aprender Te voy a acordarme de mí Te voy a acordarme de mí Te voy a acordarme de mí